¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo un nuevo mazo con doble príncipe. Ojo, no es ninguna de las combinaciones que ya hemos visto anteriormente en el canal. Digamos que esta combinación es muy particular y al mismo tiempo muy efectiva. Les recomendaría que se queden hasta el final de este video. Y lo digo principalmente porque logré sacar victorias muy interesantes que pueden servir perfectamente bien de referencia para que todos ustedes puedan sacarle el máximo provecho posible a esta gran combinación. Muy importante chicos, si les gusta el contenido que les traigo diariamente al canal es muy importante que me apoyen utilizando el código Shelby en las tiendas de todos los juegos de Supercell. Ya saben que de esta manera me ayudan y me motivan a seguir adelante trayéndoles más y mejor contenido. Pero bueno chicos, no me enrollo más. Si les parece bien, pasemos directamente al campo de batalla. Y aquí tenemos el mazo que les traigo en esta ocasión. Como pueden ver, se compone de gigante duende, príncipe, príncipe oscuro, hechizo de furia. Llevamos también el duende lanzadardos, el barril de esqueletos, los murciélagos y por último el tronco. 3.4 es el coste medio delixit de esta estrategia. Y les comento que este mazo me lo encontré casualmente en la página de Royal Api. Algunas personas lo estuvieron utilizando en grandes desafíos, con lo cual decidí ponerlo a prueba en ladder. Únicamente para saber si es una buena opción para subir copas en lo que queda de esta temporada. La conclusión es que sí, es un mazo bastante interesante, es un mazo muy muy agresivo. Y esto lo digo principalmente porque pese a que ya hemos visto con anterioridad esta gran combinación de doble príncipe con gigante duende o con gigante normal, que es exactamente lo mismo. Digamos que aquí hay dos cambios que potencializan en gran medida el funcionamiento, la mecánica de esta gran combinación. Que son la implementación del duende lanzadardos y el hechizo de furia. Esto nos da un mayor abanico de posibilidades en todos nuestros enfrentamientos. Lo verán en unos instantes. Primeramente analicemos la mecánica, que como les comento es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es plantar el gigante duende desde la parte de atrás y de ahí asistir con los príncipes. Ojo, no dependemos al 100% del daño que podamos hacer con el tanque. Básicamente porque llevamos una doble win condition, que en este caso sería el barril de esqueletos. Ahora, atentos, porque el hechizo de furia ayuda a que la combinación sea muchísimo más agresiva. Como les comento y repito, lo veremos en unos instantes. Uno de los combos que a mí me gusta utilizar un poquito más a menudo cuando se utiliza este mazo, es el combo de duende lanzadardos, barril de esqueletos para tanquearlo y hechizo de furia para maximizar, para acelerar tanto la velocidad de movimiento como también la velocidad de ataque. Atentos, porque por acá las defensas salen relativamente sencillas. Si se fijan aquí, yo lo que hago es presionar enormemente a mi oponente, forzarlo hasta las últimas instancias. Básicamente porque él ya me metió una gran cantidad de daño en el inicio de este enfrentamiento. Entonces, yo ya estaba un poquito desmoralizado, sinceramente. En esta partida estaba un poco molesto, ya que, hombre, estuve buscando algunos mazos interesantes y, por alguna extraña razón, ninguno me funcionaba hasta que di con este. Entonces, de hecho, esta es la primera partida que jugué. Entonces dije, bueno, vamos a mostrarla porque está muy buena. Las otras me tocaron en contra de mago y demás. Pero bueno, vamos a centrarnos en el enfrentamiento. Atentos, porque por acá hago exactamente lo que les comentaba. Gigante y doble príncipe por el lateral derecho. Pero ya les había mencionado que no se depende al 100% del daño que pueda hacer el tanque. Entonces, aquí te puedes dar el lujo, principalmente cuando estás en la doble generación de elixir, de atacar por ambos laterales. Básicamente, meter un dual en push. Aquí yo me voy, como ya les había comentado, con duende lanzadardos y hechizo de furia. Además, también de un barril de esqueletos. Mi oponente está muy gastado. Y atentos al duende lanzadardos, porque bajo el hechizo de furia es una auténtica locura. Chequen nada más el daño que logro hacerle a esa torre. Yo sigo presionando. Me voy con príncipe, únicamente para desviar el daño que podía hacer ese bebé dragón. Coloco un gigante duende enfrente, precisamente para tanquearlo. Y se fijan, el tipo está gastando en todo momento el tronco. De esta forma no está muy cómodo. Queda muy vulnerable. Además de que el hecho de llevar el duende lanzadardos ayuda precisamente a forzar el gasto de hechizos para nuestros oponentes. Por supuesto, también como ya lo vimos, los príncipes es exactamente el mismo caso. Tus rivales van a gastar zap o van a gastar tronco en alguna ocasión, precisamente para evitar el daño con la carga. Ahora, atentos por acá, porque yo ya les había dicho que mi oponente tenía la delantera, llevaba la delantera desde el inicio del enfrentamiento. Entonces, al yo estar presionando en todo momento, el tipo se queda muy gastado y tiene que hacer esto. Arriesga muchísimo. Pone en peligro la vida de su torre. ¿Qué es lo que hace? Viene con un ataque muy cargado de Bebé Dragón y Cementerio por el lateral derecho. A lo cual yo respondo atacando directamente desde el puente y únicamente defendiendo con murciélagos, básicamente para distraer. Tiro tronco, tiro hechizo de furia, que de hecho el hechizo de furia debía haberlo colocado en el lateral izquierdo. Aquí un error de novato, la verdad, o sea, yo lo debía haber tirado por el lateral izquierdo únicamente para acelerar a ese gigante y tumbar antes la torre. Sin embargo, aún así me sale la jugada bastante bien y logro remontar, recomponer básicamente un enfrentamiento que tiré a la basura desde el inicio. Más que nada porque me vi muy agresivo y pese a que el coste medio es, digamos, muy cómodo, hombre, 3.4 es casi nada. Digamos que mi pecado, mi principal error fue jugar tan agresivo desde el inicio sin conocer a la perfección el mazo al cual me iba a enfrentar. Este es un pequeño dato que quiero compartirles. Y a pesar de que fue la primera partida que jugué con este mazo, si se fijan, hay muchísimos errores, mismos que les comparto, precisamente para que ustedes no los cometan. De igual forma, si les parece, vamos a jugar algunas cuantas partidas únicamente para que ustedes tengan más referencias de cómo jugar correctamente con esta gran combinación. Así que si les parece bien, vamos a darle. Listo, chicos, aquí tenemos al primer rival del día. Nos toca en contra de Marioso del clan Potencia Chile. Vale, perfecto, pues de momento comenzamos. Tranquilitos, relaja, no me lo puedo creer. Justamente me toca un mazo de peca ariete, parece ser. Parece ser un mazo de peca ariete. Pero bueno, aquí lo que me interesa es quitarme lo antes posible. ¡Uy, qué buena, chicos! ¡Qué buena! Me cargué por completo tanto al peca como también a la bruja madre. Excelente, excelente. Creo que mejor imposible. Por acá, un príncipe oscuro. Y bien, estos son los beneficios de contar con un hechizo de furia. Ya que en ciertas situaciones puede ser de mucha utilidad. Ahora tenemos un muy buen beiteo tanto para el mago eléctrico como también para el zap. Este tipo lo tiene sí o sí, así que... Miren. Vamos a forzar el mago eléctrico. Básicamente para que el tipo no pueda frenar de mejor manera nuestros ataques. Que serían con príncipes, próximos barriles, murciélagos y demás. Ahora, por acá lo que me interesa es frenar al mago eléctrico, no tanto a la bandida. Entonces, hacemos esto así. Bien. Y ahora por acá, vamos así. Tiene que tirar bruja madre o algo por el estilo. ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien estamos jugando, chicos! Impecable. Impecable. Se fijaron, forzamos incluso una bola de fuego. Y creo que mal no está la cosa, a pesar de que el tipo trae P.E.K.K.A., que será el obstáculo a vencer. El tipo, si no me equivoco, ya tiene fantasma real y zap en rotación. Así que no pasa nada, por lo menos el daño de caída de este barril es el que nos llevamos. Ahora, no sé si sea P.E.K.A.R.I.E.T. O P.E.K.A.R.N.E.R.A. Es que podría ser cualquier cosa todavía. Uy, por acá nos vamos, eh. Por acá nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, chicos, nos vamos. Vamos que no, vamos que no fuimos. Por acá vamos a hacer esto. Bien. Hay que tener extremo cuidado con las brujas. Esas sí que me pueden reventar en un 2x3. Ahora el tipo se va a venir como puerca en tobogán. Uy, si es carnera, no, 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 no. A ver. No sé si David, de haber apuntado al mago eléctrico en lugar... A ver. Bien, nada mal. Bien, 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 bien. Lo tenemos contra las cuerdas, chicos. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Vamos! Tenga pa' que se entretenga, desgraciado. Una disculpa. Sé que esta partida no la comenté como se merecía, pero es que, hombre, el enfrentamiento estuvo bestial. Espectacular. No sé ustedes, pero el tipo me llevaba un poquito de counter. Hombre, mago eléctrico, zap, que ya habíamos comentado. Bruja madre, por supuesto, el peca, la bandida. Poquito de todo en general. Sin embargo, el ciclo es bastante caro. Su rotación es un poquito lenta, lo cual me favorecía bastante. Me favorecía enormemente. Además de que, si se fijan, yo tenía un gran abanico de posibilidades en el enfrentamiento. Por contar con barril de esqueletos, que es una segunda win condition. El gigante duende, por supuesto. El doble príncipe, duende lanzadardos y demás. O sea, es un mazo muy versátil, el cual se puede acoplar perfectamente bien a las diferentes combinaciones que utilicen tus oponentes. No les voy a decir más. Es una victoria espectacular. Una muy buena referencia para que todos ustedes puedan sacarle el máximo potencial a esta gran combinación. Si les parece bien, vamos a buscar al segundo rival. Te lo juro, chicos. Sigo bien caliente por la partida anterior. No sé qué me pasó. No sé cómo le hice para ganarla. Pero qué bueno. Qué bueno que sucedió. Comenzamos ahora con gigante eléctrico. Gigante eléctrico era yo. No, el tipo viene con gigante eléctrico desde la parte de atrás. Esta partida va a estar interesantísima. Va a estar muy, muy reñida. Y podría estar para cualquiera. Eso es la verdad. Eso es lo cierto. Pero considero que contando con los príncipes es un poquito más fácil. No sé ustedes, pero... Digo, hombre. De los matchs más complicados, pues son básicamente pecariete o pecarnera. Eso es lo más difícil. Creo que ahorita ya pasamos esa etapa. Ya pasamos lo más complicado. Así que ahora nada más toca. Bien. Bien. Excelente. Creo que estos dos me los cargo, ¿no? Sin necesidad de tirar nada. Digo, porque no quiero desperdiciar ahorita el elixir. No estoy para eso. No, creo que el bombardero me pega uno. Sí, sí, sí. Me pega uno, pero es un daño asumible. Es un golpe que tranquilamente podemos absorber. Ahora, por acá vamos con duende gigante. Lateral izquierdo. Hay que tratar de cambiar el lateral de ataque. Precisamente para que el tipo no esté tan cómodo. Para que no esté muy... Para que no la tenga tan fácil, digamos. De cierto modo. Ahora, por acá vamos a tirar un poquito más alejado este. Espero que me tire tornado ahora. No lo va a hacer. ¡Cárgatelo! ¡No! No me lo puedo creer, chicos. Qué mal me salió eso. Pero bueno, igual golpeamos. Conectamos con el príncipe por lateral derecho. Mira nada más el daño. Mira nada más el daño, papá. 1.600. 1.100. Otro más. Excelente. 600 puntos de vida, señoras y señores. Y ahora nos vamos rápido. Rápido y furioso con este barril de esqueletos. Como puerca en topogán. Efectivamente, responde perfectamente bien con la jaula del forzudo. En el momento más importante. En el momento más oportuno. Ahora, no sé si tumbarle ya esa torre o qué hacer. Porque es que mira, también te digo que lo más recomendable aquí sería defender. Sí, 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 sí. Y no sé si ya tiene tornado. ¿Ustedes qué dicen? Bien. Perfectísimo. Por acá el tronquelio. Es que se va a poner muy difícil ahorita, chicos. Se va a poner muy, muy complicado. Que no llegue, que no llegue. Vamos, vamos. Ya la tenemos. Vamos. Pégale otro. Pégale otro, papá. Pégale otro, papá. Pégale otro. No se va a dejar tan fácil, ¿eh? No se va a dejar tan fácil. Miren, vamos a hacer algo un poquito loco. Eso, eso. Precisamente eso era lo que yo quería. Igual creo que con el tronco ya estaba, ¿no? ¿O no? Sí, ya estaba con el tronco. ¿Para qué tanto desmadre? ¿Para qué tanto desmadre si al final me podía llevar al enfrentamiento por la vía rápida? Pero bueno. Chicos, otra partida bestial. Otra partida en la cual queda demostrado el potencial de este mazo. Es una combinación excepcional. Pero bueno, chicos. Ya para cerrar este video, como debe de ser con broche de oro, vamos a jugar la tercera y última partida del día de hoy. Comenzamos. Ahora sí que sí, con barril de esqueletos. No me lo puedo creer. Pues bueno. Comienzo un poquito malo, la verdad. Un poquito malo. El tipo me viene con todo. Pero dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga. Así que... No pasa nada. Igual esta nos la cargamos. No sé si llegaré hasta la choza. Me da a mí que no. Bueno, bien. Pero por acá tenemos ya príncipe oscuro. Mal colocado. El timing me falló acá. Por acá no vamos tan mal, ¿eh? Bien. Tírame, bruja. Tírame, bruja. Tírala, tírala, tírala. Tírala. Eso era lo que yo quería, bro. Eso era lo que yo quería. Tiene barbarril este desgraciado, ¿no? A ver. Complicado el tema, ¿eh? Creo que lo voy a tener que sacar de paseo. Vamos a ponerle un hechizo de furia. Y creo que aquí me cargo todo, ¿eh? Me cargo la torre. Vámonos. Vamos, que nos fuimos. Tengo para que se entretenga. Mira, desgraciado. Qué bien la jugamos, chicos. Qué bien la acabamos de jugar. Qué bien se la acabamos de hacer a este desgraciado. Impresionante, bestial, espectacular. Ahora, sí que es cierto que esos espíritus pueden estar jodiéndome muchísimo. Y evidentemente, como no lo quiero, le tiro por ahí un tronquelio, ¿no? Tenemos un tronquelio. Bajita la mano. Ahora, espero el ataque. Que puede venir en cualquier momento. Creo que ya no me gana, ¿eh? Creo que ya no me gana. Nada más sería cuestión de cerrarse como coliflor la defensa y listo. Ahí estamos. Ahí la tenemos, papá. Ahí la tenemos. Un solo ataque bastó, señoras y señores. Un solo ataque bastó para reventar a este asqueroso. A este desgraciado. Es que, hombre, que me jueguen mazos de chozas creo que es lo más molesto. A cualquiera, ¿no? O sea, a mí no me caen para nada bien los chocerdos. Entonces, nos llevamos tres victorias consecutivas el día de hoy con este contundente y aplastante mazo de Gigante Duende Doble Príncipe con Zap Bait. Un nombre un poquito extraño, un poquito largo, pero vamos a dejarlo en Doble Príncipe Bait. Yo creo que así le voy a poner al título de este video. Sinceramente, todavía no lo decido. Pero bueno, nos llevamos otras 30 copitas para la casa. Y por acá les dejo las tres victorias del día de hoy. Impresionante. Un mazo arrasador. Que como ya les había comentado, sí o sí tienen que utilizar si lo que quieren es subir un chingo de copas en esta temporada. Pero bueno chicos, por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado las partidas. Y si es así, no olviden regalarme un buen like, suscribirse al canal y así mismo también activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido y nos vemos hasta la próxima.